Nacido en 1947 en Estados Unidos, Michael Porter es un economista y profesor de Harvard Business School, famoso por desarrollar la matriz de las cinco fuerzas que llevan su nombre. Se le conoce como uno de los mejores economistas de la historia, siendo un referente incuestionable en el sector económico y empresarial. Lo que Michael Porter plantea en su libro Estrategia Competitiva es que el potencial de la rentabilidad de una empresa viene definido por cinco fuerzas principales. El poder del cliente, el poder del proveedor, los nuevos competidores entrantes, la amenaza que generan los productos sustitutos y la naturaleza de la rivalidad. El poder del cliente, hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores de la industria para obtener buenos precios y condiciones. Porter considera que si los consumidores se organizan, van a exigir mejores condiciones para ellos en la relación de precios y calidad. La empresa contará con menos margen y el mercado podría entonces ser menos atractivo. Ante esta amenaza se puede recurrir a diversas estrategias como aumentar la inversión en marketing y publicidad, mejorar los canales de venta, incrementar la calidad del producto o servicio, reducir su precio, proporcionar un nuevo valor añadido. El poder del proveedor. Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria para aumentar sus precios y ser menos concesivos. Pudiera ser que los proveedores contaran con mucha organización dentro de su sector. Por lo general, mientras menor cantidad de proveedores exista, mayor será su poder de negociación. Algunas de las estrategias a seguir para no depender de un solo proveedor o encontrar mejores opciones son Aumentar nuestra cartera de proveedores Establecer alianzas a largo plazo con ellos Pasar a fabricar nuestra propia materia prima Amenaza de nuevos competidores entrantes Se refiere a la posible entrada en la industria de empresas que pudieran vender el mismo tipo de producto Si las barreras de entrada a una industria no son muy accesibles, entonces no es tan atractiva La amenaza está en que puedan llegar otras empresas con los mismos productos y nuevos recursos que se adueñan de esa parte del mercado En este sentido, las barreras más importantes para perseverar nuestra cuota de mercado Y mantenernos en el juego Son Economía de escalas Diferenciación del producto Inversiones de capital Acceso a los canales de distribución Barreras legales Identificación de marca Diferenciación del producto Experiencia acumulada Para hacer frente a estas amenazas podemos Mejorar o aumentar los canales de venta Aumentar la inversión en marketing y publicidad Incrementar la calidad del producto o reducir su precio Proporcionar nuevos servicios o características como un valor añadido a nuestro cliente Amenaza de nuevos productos sustitutos Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden productos alternativos a los de la industria Algunas estrategias que podemos usar son Aumentar la calidad de los productos Reducir los precios Aumentar los canales de venta Aumentar la publicidad Aumentar las promociones de ventas Rivalidad entre los competidores Este factor es el resultado de las cuatro anteriores Y es el que proporciona a la organización la información necesaria para el establecimiento de sus estrategias de posicionamiento en el mercado Cada competidor establece las estrategias con las que destaca sobre los demás De tal modo que una fuerte rivalidad se traduce en muchas estrategias Ante la rivalidad entre competidores es conveniente Aumentar la inversión del marketing Incrementar la calidad del producto Rebajar nuestros costos fijos Asociarse con otras organizaciones Proporcionar un valor añadido a nuestros clientes Mejorar la experiencia de usuario Podríamos decir Que para concluir en estos conceptos Sería analizar estas fuerzas Para que de esa forma Podramos determinar el grado de competencia Que tiene nuestra empresa Y así poder saber Qué tan atractiva es Así también Como detectar oportunidades Y amenazas Y así poder desarrollar Estrategias Obviamente Estrategias que nos permitan Aprovechar dichas oportunidades Y también Hacer frente A estas amenazas Absolutamente Cámara